Hola Roberto Campos, ¿a dónde estamos aquí ahora? Estamos aquí en el pueblo de San Francisco, Mazapa, que es uno de los pueblos más antiguos y que está asentado sobre lo que fue la gran ciudad, o la gran tola en Teotihuacán. Y se habla de... Por su magnificencia como ciudad, como cultura, o sea, es un lugar muy, muy importante. O sea, me gustaría invitar a algunos italianos, ¿qué le diría para traerlo aquí? ¿Qué le puede decir? Pues que aquí en Teotihuacán no hay mucho, mucho que ver realmente, ¿no? No solamente en lo que es el patrimonio histórico, arqueológico, sino también tenemos una buena cantidad de iglesias y de ex-conventos del siglo XVI. Y también tenemos haciendas, tenemos casonas del siglo XVIII, XIX, museos. En el patrimonio natural, aunque es una región semidesértica, pero también hay mucho que ver y hay una fauna interesante que podemos apreciar. Tenemos aquí, entre algunas iniciativas, un jardín didáctico de cartáceas, que lo crearon un grupo de ejidatarios, también para exponer la flora y la fauna de aquí del lugar. ¿Y qué? ¿Turismo teseliqui? Ah, teseliqui es una palabra en agua, que quiere decir el anfitrión o el que recibe a la gente. Es una palabra que en realidad es teseliqui, pero lo compactamos para que fuera teseliqui. A veces es un poco difícil de pronunciar para quienes es la primera vez que lo ven, ¿no? Y es parte de una red más grande. Somos parte de una red que se llama Red Indígena del Turismo de México. Es una red que está conformada por más de 35 organizaciones fundadoras y casi 100 en su totalidad. Y estamos presentes en 16 estados de la República. Y son principalmente organizaciones campesinas e indígenas, ¿sí? Y ahora la idea de involucrar la moneda local, complementaria en esto. Pues esa es una idea que hay que implementar, porque las condiciones no lo permiten. Nada más requiere un trabajo y un poco de tiempo para hacer que las compañeras y los compañeros la entiendan y la empiecen a usar, ¿no? Mínimamente dentro de nuestra red, para que ya favoreciera el intercambio de productos y de servicios entre nosotros y con otras redes, con otras organizaciones. Pero ya teseliqui acepta el Tlaloc. Sí, teseliqui como forma parte de la red Tlaloc y también conoce todo el asunto de las monedas alternativas, pues estamos abiertos a implementarles y hacer uso de ellas y intercambiar servicios y productos con otras organizaciones que también estén dispuestas a hacer. Muy bien. Vamos a hacer un tour entonces. Adiós.